Gracias te damos Señor, porque tú nos permites Señor Jesús poder grabar nuestro segundo volumen para la honra gloria tuya mi Dios, aleluya Cuando me traicionaron pensaba en ti Cuando me golpearon pensaba en ti Cuando esta corona de espina estaba en ti Y como yo pensaba en ti Cuando me buscaron compadre serán Cuando llevé la pesada cruz Cuando en esa cruz yo fui clavado En mi mente solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Gracias te damos Señor Por ese gran sacrificio que tú hiciste en aquella cruz Ahora somos salvos, aleluya Es por eso que te alabamos Señor Cuando aquella cruz Cuando aquella gente se volaba de mi Cuando maldiciones me solían decir ¿Qué niemdock de su amor Cuando aquellos clavos mis manos rasgarán En mi mente solo estabas tú Pensaba en un día, pensaba en un día Cuando yo moría en la cruz Pensaba en mí Pensaba en mí Pensaba en mí Al dar yo mi vida en la cruz Pensaba en mí Aleluya Señor Gracias ser a vos, bendito Dios ¡Gracias! ¡Gracias!